¡Muy buenas a todos chicos! Soy RRIVENGEKILLER y bienvenidísimos una nueva semana a la sección de los combatatos monotypes del canal. Estamos en el maestro monotype donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que compartan al menos un tipazo tan sexy, sensual e hiper mega cachondito como el de Olivia Austin en común. Tenemos a nuestro ángel de la guarda estrenando el trono y será nuestro ángel de la guarda mientras no esté aquí a posteridad. Quiero decir, como se acerca a las 10 victorias va a ser de todo menos nuestro ángel de la guardia. Pero en fin, lo está estrenando así que lo vamos a considerar. Va a traer el monotype de tipo psíquico hace eones. Yo creo que la última vez que vi el monotype de tipo psíquico fue jugándolo yo en Pokémon Staffa y Pokémon Skullo hace siglos. Es que no recuerdo cuándo fue saber, pero hace demasiado ya. Como veis, puede haber muchísimas posibles mega evoluciones. Tendría a Mega Slowbro, Mega Galate, Mega Latias, Mega Mew y también a Mega Negrosma. F por Victini, de momento no se la han puesto, pero seguramente en la decimotercera generación se la vayan a colocar Ipsofacto, ¿vale? Fijaos en el aspirante, fijaos en Alikei que también va a traer otro verdadero equipafro, el monotype de tipo fuego. Yo es que veo a Darmanitan y ya me he hecho a temblar. Luego sigues, ves a Vozcabrona, sabes que es una polilla que está tragando toda la luz de todas las casas de la historia y te acojonas un poco más. Luego ves a Volconion que hace unas tortillitas que le salen de rechupete y sabes que tiene absorbe agua y te presionan a Barbarité. ¿Y para qué seguir? Porque hay Pokémon, Pokémon de los buenardos, aún por encima. Monotype psíquico contra monotype fuego. ¿Counter? ¿Dónde? Pues solamente en el Counter Strike, porque aquí ahora mismo nadie se está counteando al menos por Typing puro. Así que vamos a darle al play. Mucha suerte para Ángel. Mucha suerte para Alikei que viene muy a lo liado el cabrón, eh. Viene ahí con un Executor Alola en la camiseta. No sabemos si es una clara y obvia referencia a lo que está debajo de sus pantalones, probablemente sí. Y entra con Darmanitan que seguramente tenga Ida y Beltal. Y ahí está. Y seguramente también vaya a ser su pañuelo Erección. Solamente puede llevar uno. Por cierto, lo ha reventado. Os iba a decir que es Lobroso, un grandísimo defensivo físico. Y lo ha reventado sin ni tan siquiera aprovechar la habilidad potencia puta. O sea, ¡y estamos locos! Entra Volconion a recibir el tóxico. Lo cierto es que Volconion, ya sea en la séptima generación, ya sea en estafa y es burdo. Pero lo cierto es que cada vez que entra prácticamente es para decir, hola, buenas tardes, aquí estoy. ¿A qué quieres que pierda? Porque el tío solamente sabe fenecer. Pero fenece, vuelve a fenecer, refenece y sigue feneciendo. Va con el Bombalodamen, veremos. No envenena, no envenena, cosa que daba igual al Mew. Quiero decir, si lo envenena saltaría el Sincronía y lo volvería a envenenar. Pero claro, como ya tomó Cianuro antes, pues tampoco hacía falta volver a envenenarse. A no ser que quisiera morirse, ipso facto. Pero de momento, en el mundo Pokémon, eso no existe. A no ser que cueles un perforador, frío polar, etcétera, etcétera, etcétera. Va a colar las trampas. Mew hace trampas. Me parece fatal, creo que te voy a denunciar, Ángel. Cuando estés en la novena victoria, te voy a recordar este momento, este Vodafone. Y te vas a ir para tu puta casa. De momento Mew me hace todo el caso del mundo. Se va para su casa y va a entrar Red Claw. Probablemente sea su defensivo especial. Y claro, dice, si es un monotype de tipo fuego, lo más probable es que me cuela Mega Charizard y... Y así va a poder aprovechar también el clima. Efectivo y Wonder. Aquí tenemos a Mega Charizard y... Viene con la sequía. Ya sabéis que se suele pasar las tardes. Bueno, las tardes también. Pero sobre todo las noches en No Pornhub, etcétera. Mirando a Jordi. Por cierto, vaya hostión. O sea, le acaba de colar un llamarada, chicos. ¡Le acaba de colar un llamarada que me cago en todo! ¡Ojito a Latias! Que debe ser 2-5-2-7 velocidad. ¡Evita el tasko aéreo! ¡Evita el tasko aéreo! Charizard dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. He acertado un llamarada, 0% de precisión. Y fallo un tasko aéreo, 95% de precisión. Bueno, pues así soy yo. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Exacto, ninguno. Y si no, pues vienes a punto de mí con la cara destapada. Volconion, como siempre, aquí acaba de entrar a morir. Es que solamente entra... Bueno, podía haberlo aprovechado, ¿eh? Podía haberlo matado, creo yo. Pero, de momento, va a retirar a su Latias y vuelve con el Bombalodamen contra Mew. Otro Bombalodo que no envenena, porque si envenenase querría decir que Volconion habría hecho algo en el combate. Y eso es completamente inadmisible, inaceptable e imposible. No puede hacer nada. De hecho, va a recuperarse con el respirito, con lo cual, pues, todo lo que ha hecho este señor, pues, le vale verga llamar a... Bueno, la ha acertado. No, 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 no. La ha acertado. La ha dado un... La ha dado un soberanos. Cuidado, Volconion. Me acabas de sorprender, amigo mío. Madre de amor hermoso. Eso sí, ya te vas, ¿vale? Yo creo que ya has hecho demasiado. Yo creo que por esta semana, inclusive por cinco más, creo que ya acabas de hacer demasié. Va a entrar Wei Shuxian. No tiene las botas. No se ha puesto las botas. Mentira, chicos. Se ha puesto las botas, pero tragando luz. Porque mira que está obesa esta polilla. Me cago en todo. Es que yo veo una polilla así y me he echado a correr, sinceramente. Tiene respirito. Por cierto, también tiene PS Spares. Eso es completamente nocivo. Un boss cabrona no puede tener PS Spares porque si no la entrada a rocas, evidentemente, pues, lo va a reventar. Así que utiliza el respirito muy inteligentemente y va a entrar Red Cloud Again. Cuidado que va al sábado. Sabadete empieza a bailar la media vuelta. Danzale, Teo. Ah, vale, ya lo entiendo. Es que tiene que bajar la barriga, coño. Vale, 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 vale. Así, sí, joder. Si tienes que bajar la barriguita, no pasa nada. Eh, boss cabrona. Es bajar la barriguita. No ir al Victoria's Secret. Amiga, amiga. ¡ Boss cabrona! ¡ Boss cabrona! ¡Me cago en todo! ¡Madre mía, boss cabrona! ¡Madre mía, boss cabrona! Con dos danzales, Teo. Va a entrar el hermano lento. ¡Intra slow, bro! Creo que va a tener que coger el teléfono. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Se lo va a zumbar. Se lo va a zumbar One Hit que yo. ¡Se lo va a zumbar One Hit que yo! ¡Aún por encima lleva zumbido! Quiero decir, muchas veces... Cabrona no lleva el zumbido porque... Kigadrenado, psíquico, danza llama y ya no hay cabida para zumbidos locos. Que yo siempre pienso que el tipo bicho es el más nerfeado, por decirlo así, porque hace poco eficaz a demasiados tipos. No, pero bueno, en este caso va con zumbidos locos y puede ser un verdadero problemón, pues tiene el Z a move. No tenía las botas porque todavía no ha viajado a el verga larga, pero tiene el cristal Z que aquí es donde se ha quedado, en Alola, que mola mogollón. Hecatón Bepirica estando a más dos, estando a más dos contra Mega Galate, que es completamente ofensivo. En todo caso, la defensa física es aceptable, está bastante bien, pero la especial, la especial Mega Galate, Mega Galate, ni un sombra vil ha podido hacer. ¡Ni un sombra vil ha podido hacer, cuidadino y de pueblo cabrona! ¡Va a entrar negro zmilla que tiene armadura prisma! Eso le podría llevar... No, no le va a salvar, no le va a salvar ni la armadura prisma, chicos. Le está mirando a través del prismático y le ha valido verga. Ni tan siquiera eso, ni tan siquiera una habilidad que hace que le golpee menos fuerte el super eficaz. ¡Ni eso lo acaba de salvar! ¡Va a entrar Victini! ¡Va a ser neutro! ¡Va a ser neutro contra Victini! Y este sí, este sí, chicos, este sí, pero claro, con lanzallamas, estando a más dos, siendo atacante especial, pues la cosa, la cosa pinta mal. La cosa pinta realmente mal. Otro zumbiditos locos y voz cabrona está haciendo algo que hace siglos no le veo hacer, que es ir a la cocina y después de haberse puesto las botas, nunca mejor dicho, pues recoger, recoger las migas que han sobrado. Creo que es Scarf, ¿verdad? Es Scarf este, este, este Latias. Es completamente Scarf este Red Cloud. Se va para su puta casa, se va para su puta casa la pepita de oro. ¡Dios mío, con lo bonito que era! ¡Si tú puedes, Mew! Le acaba de decir Ángel, tú puedes, Mew. Exactamente, tú puedes morir, pero morir duramente además, porque otra cosa no puedes, la verdad, o sea... ¡Mew para su casa! ¡Tú puedes, Mew, le dice! ¡Tú puedes! ¡Venga, Mew, no pasa nada! Se han ventilado a todo el equipo, Mew. Se acaban de cargar de un golpe a Necrozma con su habilidad armadura Prisma. Casi se cargan de un golpe a Victini siendo neutro. Se han cargado de un golpe a Mega Galate, a Slowbro, a Latias. Pero, Mew, tú no te preocupes, ¿vale? Tienes una pedazo de cola rosada, rosita ahí, enorme, gigante. Bueno, enorme y gigante es como un espagueti, pero sí, está bien. Así que, Mew, ánclate con el nepe y di, yo sí puedo. Pues no ha podido, chicos. No ha podido y voz cabrona se acaba de llevar una victoria magistral. Vaya combate, tío. Vaya combate que no prometía nada, quiero decir. Si no llega a tener respiro es que es un set muy extraño de voz cabrona. Quiero decir, va con zumbido, va con respiro y va con danza aleteo más movimiento de tipo fuego. Lo cierto es que la cobertura es bastante lamentable. Que quizás en monotypes funcione mejor. Ya es que ni tan siquiera recuerdo cómo se jugaba en monotypes en realidad. Pero contra Toxa, contra un Gastrodon, etcétera, siempre viene bien un gigadrenado. Contra Quagsair y demás gigadrenados, psíquicamen. Normalmente te ayudan mucho más que tener el propio zumbidito, etcétera. Pero en esta ocasión, que le ha tocado un monotype de tipo psíquico. El zumbido ha venido que ni pintado. Ha venido a pedir de Milhouse. Alikei, muchísimas gracias por el combate. Muchísimas gracias, de hecho, Ángel. También por la prontitud en el envío. Me lo habéis enviado justísimo a tiempo. Y eso me ha ayudado una barbarité. Welcome to the throne. Alikei, estás en el trono. Vas a estrenarlo por aquí. De hecho, te voy a colocar ya aquí. Vamos a quitar este puesto. Y Alikei va a acceder al trono. Porque luego me lío. Y claro, luego aquí nos sumamos victorias, etcétera. Y esto se lía demasiado gordo. Pero no. Alikei, accede al trono. Y vosotros, si queréis enfrentaros a él, lo único que tenéis que hacer es seguirme en Twitter y retuitear el tuit que vais a reconocer ultra mega fácilmente. Va a poner maestro monotype. Simplemente lo retuiteáis, me seguís y lo demás, como siempre, es cuestión de suerte. Tenéis abajo en la descripción todas y cada una de mis redes sociales por si me queréis seguir. Desde mi canal de Twitch, plataforma streaming alternativa, pasando por mi servidor de la discordia, mi propio Twitter e Instagram. Para que no os perdáis ningún vídeo diario ni tampoco ningún directivity. Y esto no lo suelo decir, pero oye, si hay alguien nuevo y le ha gustado las tonterías que estamos diciendo por aquí. Que al fin y al cabo Pokémon es la excusa para pasarlo genial. Digamos que Pokémon es lo de menos, ¿no? Lo que es más importante es entretenernos y demás. Pues, si te lo ha pasado bien y no estás suscrito al canal, se agradece muchísimo que así nos vamos acercando poquito a poquito, suave, suavecito, a un sueño que parece realmente imposible. Los 100k. Dios mío, qué ganas de enseñaros una plaquita que creo que no va a llegar nunca, pero las ganas ahí están. Ahora sí que sí, gracias como siempre por estar acompañándome. Hasta el final, os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronafros. Y cuando nos vemos, ¿cuándo nos vemos? Después, en el próximo vídeo, siempre y cuando así lo deseéis. Hasta otra, coño.